La U en Línea Hola, hola, hola y todos quienes están ya disfrutando de este feriado, este término de lunes con ese sabor un poquito medio agrio de que se nos acaba el feriado que estamos viviendo pero recordar lo que es aquella fecha inmemorable, esa fecha muy importante y que todos debemos festejarla para rendir ese homenaje, pero aquí estamos en Tertulia, juntos una vez más para compartir ese toque que siempre llevamos de conocer las historias, de conocer a sus personajes tras la Universidad de Guayaquil que van marcando historia en el camino que lleva y la trayectoria de nuestros estudiantes y hoy por supuesto vamos a sorprender a todos ustedes que están desde casa viéndonos ya nuestro tema de hoy es acerca de la embajadora de nuestra Universidad de Guayaquil hacia la Universidad Complutense de Madrid tenemos de invitada a María Alejandra Pérez Quintana que conoceremos un poquito más de ella, de su trayectoria, de qué se trata, cómo llega hasta aquí y por supuesto no se pueden perder nuestro programa, estar conectados como siempre en Twitter, Facebook, Instagram como la U en línea para conocer un poco más a María Alejandra Pérez vamos a seguir su camino hemos visto que ella ha participado en el VI Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento organizado por el Editorial Ebrevios y la Universidad de Sevilla de la mano, ella lleva sus clases de canto, sus clases musicales y ahora tenemos un cursito que ha realizado en Guitar Skates por Ilse y Redding a esto le damos por el canto, por la producción escénica vemos un poco el gabaje que vas llevando, esa carrera que vas marcándote ya y esa sí que está tan premiada y llegas a obtener esta beca para ponernos en contexto, ella ha sido una ganadora de la beca para un masterado en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, quisiéramos que nos cuentes un poquito de cómo fue este proceso cómo llegas a esta convocatoria qué te animó, qué te incentivó a estar allí Bueno, una vez que me gradué que, bueno, sustenté mi tesis a finales de marzo y en esto igual estaba buscando posibilidades opciones de seguir con mis estudios de posgrado yo recuerdo que le comentaba a mi mamá que una de mis siguientes metas era si contaba con los recursos o con alguna oportunidad pues estudiar, estudiar un posgrado porque era lo que yo quería hacer una nota que me había planteado hay que ser conscientes en la actualidad la situación económica es bastante compleja en nuestro país y para muchas familias pues realmente se nos hace realmente difícil llegar a fin de mes con los recursos que se tienen yo sabía que en estos momentos no tenía así como que tantos recursos para invertir y pagar una maestría entonces comencé a buscar becas comencé a buscar qué universidades estábamos recibiendo ayudas al estudiante y en esto estaba revisando unos videos en YouTube y me di cuenta de que en nivel de Europa hay varias universidades que ofrecen ayudas económicas que ofrecen becas para estudios de posgrado en eso me entero de que ya varias convocatorias habían sido cerradas ya habían culminado con este proceso sin embargo en la AWIP que es la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado aún habían ciertas oportunidades de postular cuando yo ingresé a esta página me di cuenta que habían ya postulaciones que iban a cerrar en 3, 4 días o sea lamentablemente esta información tan importante y tan necesaria para los estudiantes a veces no no se difunde lo suficiente y muchos chicos que quizás también aspiran continuar con sus estudios de maestría no conocen de estas oportunidades y de estas posibilidades bueno algo muy importante que yo podría destacar de esto es que cuando yo me entero de esto de AWIP y comienzo a revisar qué universidades estaban ofertando masterados uno de los requisitos fundamentales aquí es que la universidad forme parte de esta asociación yo decía wow ojalá que la universidad forme parte de esta asociación y ver también cuáles son las ofertas porque hay universidades que solo dicen de tal a tal máster vamos a ofrecer becas no de toda la oferta que ellos tienen como tal lo chévere de la Universidad Complutense de Madrid es que abrió o abrió mejor dicho la posibilidad de postular a cualquier máster que uno quisiera y entonces así fue como me decidí por el máster de teatro de artes escenas y qué bueno conocer esa historia de cómo llegas hasta ahí y darnos a conocer también que en el camino de los estudiantes no todo es como bendiciones no todo es alegre también hay ese puntito en donde lo económico también es importante donde el apoyo de nuestra familia también está ahí y bueno queremos llegar a eso a eso María Alejandra a que tu historia sea ese motor para incentivar a los demás para que todos estemos de la mano y seguir ese buen ejemplo que ahora tú nos estás dando un poco para conocer esta beca para conocer tal vez aquellos que quisieran animarse como tú y realizarlo tal vez esta beca entonces por ese lado yo no tengo esa beca entonces en ese momento bueno para mí no era un problema por ejemplo esto de dónde quedarme pero hay otras universidades por ejemplo que ofrecían aparte de la ayuda de la maestría como tal el beneficio de ofrecerles hasta mil o dos mil euros por el tiempo que van a estar allá los estudiantes entonces o sea hay diferentes ayudas y como digo muchas de estas a veces ni las conocemos o ya habían cerrado justo cuando yo me enteré y bueno son cosas que pasan yo creo que para mí esta beca es una gran bendición porque voy a aclararlo a la pregunta que tú nos hiciste esta beca me cubre lo que es la maestría yo solo tengo que abonar como 34 euros que son para la apertura de un expediente una tasa de secretaría y un seguro escolar esas tres cositas y como te digo pago 34 euros y nada más el resto de la maestría todo eso va cubierto por la beca que chévere es conocer eso María Alejandra y saber de que tenemos la oportunidad de realizarlo y como tú lo dices pues conocemos no investigamos no buscamos pero para eso estamos aquí sobre todo en tertulia para compartir esos casos para saber para conocer y para estar siempre al tanto de la información necesaria María Alejandra dices que tal vez tú un vez se gastan un poco tarde y se te cerraron ciertas becas que tal vez te hubieran ayudado pero esta beca por ejemplo en el tiempo que tú aplicaste más o menos siempre se abren esos meses un poco para conocer ello en qué tiempo fue si necesitaste de algún puntaje mínimo para aplicar o qué requisitos fueron necesarios ok ok bueno hay algunas cuestiones interesantes a ver más o menos la convocatoria este año según lo que yo pude apreciar en la página muchas de las universidades que participaron porque estaba la universidad de Sevilla o sea hay un montón de universidades a nivel de España Málaga Alcalá o sea hay muchas en realidad muchas cerraron procesos a finales de marzo otras en abril cosa que yo en abril todavía no estaba tan enterada como tal no recuerdo si ahí vi alguna pero ya estaban cerradas muchas de las universidades que yo revisé ya habían cerrado su convocatoria la Complutense de Madrid o sea realmente pude participar en este proceso porque cerró convocatorias el 31 de mayo entonces esos son los meses más o menos entre los cuales estas universidades ofrecen estas ayudas entre abril mayo y unas poquitas en junio pero hay que aclarar que hay universidades que específicamente por ejemplo solo ofrecen que se yo becas para derecho o becas para física y matemática entonces hay que estar súper pendientes pero las que ofrecen así como un catálogo más amplio a veces lo hacen entre abril y los primeros días de mayo al puntaje mínimo casi me olvido bueno dentro de las bases de esta universidad no he revisado de todas decía que un puntaje mínimo de si no me equivoco allá con una nota igual o superior o superior a siete puntos no obstante no sé cómo lo habrán manejado las otras universidades así que cabe aclarar que si tenemos un mejor puntaje pues tenemos más posibilidades de quedar entre los seleccionados porque la universidad pues cuenta con o sea con un número limitado de becas que puede realmente otorgar muchas gracias María Alejandra y todos los conocer conocer aquellos tiempos como lo decía ella ya pudo aplicar porque en esta universidad específicamente se cerraba el 31 de mayo pero ustedes ya deberían si quisieran aplicar a un master o un posgrado realizarlo con tiempo pronosticarnos con tiempo investigar tratar de tener las buenas notas que no está de más hacerlo para que tengamos una plaza en aquellas becas que por qué no podemos obtenerlas y bueno ya conocemos un poco más de María Alejandra revisando tu currículum revisando tu paso dentro de la academia tenemos también tus pasantías en Diario Expreso y ciertas notas leídas y notas publicadas que pudiste realizar quisiera que nos cuentes un poquito de esta experiencia cómo aportó a la carrera cómo forma en ti esa mujer que ahora es y que ahora está con un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid bueno sí mi currículum es una cuestión para algunas personas un poco extraño es así un currículum extraño porque hay un poquito de todo o sea siempre he llegado con la comunicación que es la carrera que tuve la bendición de cursar pero también hay cuestiones muy relacionadas con el arte con la música con el teatro y ahora específicamente lo que tiene que ver con mis pasantías efectivamente las realicé en Diario Expreso fue una gran oportunidad y no sé cuántas veces llevo repitiendo esto de una bendición pero para mí sí que lo es una bendición esto de haber realizado las prácticas allí porque realmente aprendí mucho yo tenía miedo de tener que redactar tantos reportajes yo antes de iniciar con mis pasantías ahí yo decía yo no quiero redactar tantos reportajes porque no sé sentía algo así pero justo a mí me tocó redactar reportajes y redactar hacer reportajes entrevistas o sea hacer toda la investigación para publicar estas notas pero fue una experiencia muy interesante muy enriquecedora y además que tuve un tutor con muchísima experiencia en ese campo entonces él era súper comprensivo con mucho conocimiento me hacía las correcciones pertinentes me daba ciertas recomendaciones había ciertas notas donde sí obviamente requería su apoyo para obtener por ejemplo ciertas fuentes oficiales pero realmente allí aprendí muchas cosas y me encantó poder abordar diferentes temas como por ejemplo la parte también académica estudiantil las preocupaciones que tienen en la actualidad que tenemos los estudiantes cuando nos graduamos de si conseguimos un empleo o no porque lamentablemente es muy complicado a veces obtener un empleo así cuando recién nos graduamos también pude realizar algunas notas relacionadas con la arquitectura del país y una de las anécdotas más lindas que creo que me llevo también de esta experiencia en Diario Expreso es que a la par que yo estaba haciendo mis prácticas estaba haciendo ya mi trabajo de titulación entonces sí como que por momentos era súper pesadito ambas cosas pero en eso entrevisté a Jorge Ulloa director de la película dedicada a mi ex y cuando la entrevisté para mi trabajo de titulación me contó que dedicada a mi ex se iba o sea ya iba a salir en Netflix esto ningún medio en ese momento lo salía entonces yo con yo le dije estoy haciendo mis pasantías en Expreso me podría dar una entrevista y le dijo ay súper encantado pero escríbeme porque a veces ando súper preocupado y en eso pues después le escribí le estuve insistiendo me dio la entrevista súper amable es una muy buena persona y cuando ya la noticia se hizo pública todos los medios comenzaron a publicar Expreso logró sacar una nota súper completa referente a este tema porque había tenido la oportunidad de conocer muchos detalles y bueno a mi editor y a la en este caso a la editora de la revista Expresiones le encantó el tema y lo publicaron también en la sección de la revista entonces fue una experiencia muy bonita especialmente porque a mí me fascina el cine y apoyar el cine ecuatoriano para mí es muy importante y gracias a ti María Alejandro porque esas son esas historias que nos caracterizan que ganamos la experiencia esa anécdota tan divina que nos has contado hoy y sobre todo conocer que es un producto ecuatoriano al que tuviste acceso al que publicaste de primera entrada y sobre todo que pudiste contarlo en primero primero que cualquier otro medio y estamos hablando ya casi del año 2019 un poquito antes de pandemia cuando ocurrió entonces estas pasantías que tú realizaste las realizaste de forma presencial y yo asumo que tu experiencia tuvo que haber sido increíble no hago una corrección Andrea no sé yo mis pasantías las efectué de manera virtual porque yo las ejecuté ahora en enero en este año en enero y febrero de este año y culminé los primeros días de marzo incluso tuve que a la paro de esa parte te digo estaba haciendo mi trabajo de titulación porque ya tenía que presentarlo para poder sustentar y estaba acabando mis prácticas porque si no acababa mis prácticas no me podía presentar a la sustentación entonces sí que era un poco estresante porque el tiempo todo se venía encima incluso ya mi última experiencia fue un viaje que realicé a Quito porque era la premier de otra película ecuatoriana donde me habían invitado a mí si quería ir a cubrir la nota entonces los de expreso me dijeron está bien si tú quieres tienes los medios ándate para allá porque igual ellos tienen periodistas allá en Quito entonces yo aproveché fue visitar a mi papá y hice una nota allá y fue súper lindo fue otra experiencia bonita que me lleve a estar en una premier esas son experiencias que uno va ganando y qué bueno que lo deja conocer para que todos sepan que no es tan fácil como sentarse a estudiar también tenemos que viajar tenemos que investigar tenemos que estar invitados a hacer entrevistas o sea es un trabajo que aunque no lo crean lo hacemos con todo el amor y todo el objetivo de terminar nuestra carrera y no solamente por ganar el título sino también por esa experiencia y salir con las manos llenas de conocimiento para ser unos buenos profesionales y tener el trabajo soñado que si podemos hacer esa pregunta y siendo un tanto impidiente María Alejandra ¿cómo te prevés tú? ¿cómo te pronosticas? ¿hacia dónde quieres ir? ¿hacia qué ámbito te gustaría trabajar? ¿cuál es tu próxima meta? Guau es una pregunta un poquito compleja porque o sea hay muchas cosas que se pueden decir porque mi carrera con el tiempo la he ido queriendo y amando cada vez más porque para mí el periodismo cumple un rol fundamental y creo que tiene una misión muy noble que es de servir a la sociedad de servir a las comunidades de dar a conocer los problemas las inquietudes las dificultades que están pasando muchas personas muchos sectores también una forma un medio para difundir el arte y la cultura del país y una forma de mantener informada toda la ciudadanía o sea yo creo que es una profesión muy bonita y muy noble sin embargo también mi vida ha estado ligada al arte y a mí me encanta o sea yo no dejaría de o sea si tengo la oportunidad de seguir haciendo teatro yo lo quiero seguir haciendo si tengo la oportunidad más adelante de seguirme preparando un poco más en la música o sea lo quiero seguir haciendo y honestamente la respuesta a esa pregunta sería no sé o sea sería realmente creo que solo Dios sabe lo que puede pasar y creo que Él tiene mejores planes que los que yo me pueda imaginar realmente espero en Dios que las cosas resulten de la mejor manera me gusta mucho donde donde esté con dar lo mejor de mí esforzarme aprender y compartir entonces vamos a ver qué va a pasar no sé en estos momentos solo solo espero que Dios me permita conocer personas que se abran las puertas necesarias y que y que se haga su voluntad eso es realmente lo que yo quiero y así será María Alejandra y qué bueno es conocer esa parte humana que llevas y por supuesto que estás consciente de que tú lo lo que haces lo haces con el afán de hacerlo bien de llegar donde quieres estar y un poco que dices llevar de la mano la parte del arte que es lo que más te apasiona cuéntanos cómo es esa experiencia de estudiar de pertenecer al taller de teatro Casa Aragua de la Universidad de Guayaquil si con todo esto de tener las pasantías de estar también terminando tu tesis cómo hiciste para llevar de la mano todas estas tareas ok bueno teatro Aragua de la Universidad de Guayaquil yo los conocí a todos ellos en el año 2017 en ese año fue que yo efectué el taller y de ese taller al final el grupo que queda realiza una obra original la misma que nosotros logramos presentar en varios festivales universitarios para mí fue una experiencia enriquecedora que me ayudó bastante en mi carrera yo lo creo así porque me ayudó a poderme comunicar mejor a poder expresarme de una mejor manera a poder un poquito dejar de ser tan tímida a poder ser más crítica con respecto a diferentes situaciones que ocurren en la actualidad en nuestra sociedad Teatro Aragua para mí cumple y hace cosas pero realmente muy buenas muy nobles por ejemplo el festival de teatro que hacen en el Guasmo Sur el Entepola para mí es un evento tan bonito que llevan tantos años ejecutando y que ojalá que en los años que vengan reciban más apoyo porque realmente es maravilloso todo lo que comparten lo que enseñan a todos los chicos y esto de llevar el teatro a la comunidad de llevarlo a estos sectores que a veces suelen ser marginados para mí es una misión muy noble y es algo que requiere más apoyo recuerdo que con Teatro Aragua bueno con mis compañeros que finalizamos el taller logramos estar en Río Bamba en La Tacunga ya nos presentamos en una comunidad o sea fuimos en representación de la universidad como jóvenes universitarios de la UG que hacíamos teatro que llevábamos nuestra propuesta una propuesta de teatro que prácticamente abordaba nuestras inquietudes lo que nosotros pensábamos en la actualidad acerca de ciertos problemas de ciertas cosas que a todos los integrantes obviamente nos unían nos involucraban entonces fue muy bonito realmente poder escribir una obra en base a esas inquietudes que teníamos en base a lo que nosotros queríamos expresar lo que nosotros queríamos dar a conocer lo que queríamos gritar y que a veces no es tan fácil expresarlo o darlo a conocer a veces es bastante complicado realmente expresarnos como realmente queremos hacerlo o encontrar una forma adecuada de hacerlo esto entonces fue una experiencia muy enriquecedora yo motivaría a todos mis compañeros que puedan que se inscriban al taller obviamente ahora es complicado por esto de la pandemia pero igual lo han venido haciendo y es maravilloso es maravilloso conocer otras personas poder desarrollar nuestras habilidades nuestras capacidades y poder hablar y poner también puntos de vista poder decir bueno esto es lo que pienso y esto me preocupa muchísimas gracias María Alejandra y que bueno es conocer ese lado artístico que ha llegado hasta ti y ha permitido que esto se sume a tu experiencia para alcanzar ese puesto en la Universidad de Madrid y por qué no dar ese toque más humano que es por lo que se caracteriza la naturaleza de Guayquil tener esa vinculación con la sociedad en entrevistas pasadas hablábamos también con el director del teatro de Aragua Juan Coba y el noticía que esto te ayuda un poco a comunicarte mucho mejor activar aquellas habilidades que tal vez tú desconocías o tenías de realizarlo en público y vas perdiendo ese miedo y te vas profesionalizando de la parte de tu carrera porque no de cualquier carrera no solamente de comunicación sino de medicina de enfermería para relacionarnos más con la gente y conocer esas adversidades que en muchas ocasiones solamente las ignoramos y bueno un poco más enfocándonos a lo que se viene María Alejandra a conocer ya este cuál es esas actividades que van a realizarse en Madrid tal vez tú ya tienes pronosticado en viajar cuánto tiempo tal vez dure esta beca este masterado cuánto tiempo vas a estar fuera cuáles son esos nervios que también humanamente los tenemos todos porque esto es un campo desconocido para María Alejandra entonces sería bueno compartir esa experiencia que vas a ganar muy pronto ok bueno la duración del master es un curso que es casi un año o sea de acuerdo con las fechas establecidas la maestría debería terminar con todo y la sustentación a finales de julio del año siguiente del año 2022 2022 bueno hay muchas materias que ahí espero ver cómo me va sí puede ser que sí me da un poquito de temor como lo he dicho dura un año y sí o sea sí me puede dar un poquito de temor el hecho de estar en un país en una ciudad que nunca he visitado que solo conozco por fotografías por videos no es lo mismo estar en ese lugar también el hecho de estar lejos de mi familia de mi hermana de mi papá de mis tías de una de mis tías que me crió como mi madre yo voy a extrañar mucho a mi familia de eso estoy consciente pero también sé que nosotros también debemos cumplir estos retos porque nos ayudan también a crecer nos ayudan a crecer personal y profesionalmente esto puede ser sí visto como un reto pero también yo lo veo como una oportunidad de adquirir más conocimientos una oportunidad de interactuar con personas con otra cultura quizás conocer un poco cómo es la vida ya estando literalmente en el campo entonces sí me puede dar un poquito de miedo esto de que voy a estar lejos de que no conozco mucho la ciudad pero me motiva esto de que ya es tiempo de ir a otro lugar a conocer es momento de hacer cosas diferentes y de seguir creciendo así es María Alejandra un poco de ascender de ascender y esperando que tú dejes muy en alto como lo has hecho hasta ahora porque no solamente te llevas ese renombre de la Universidad de Guayaquil de ser regresada de nuestra casa sino también de ser ecuatoriana ecuatoriana y allá postulando en Madrid en España hacerlo con todos esos honores que te has llevado hasta ahora con ese buen trabajo y con reconocer que la disciplina es recordar lo que quieres así lo dice David Camper si tú pudieras decir cuáles son aquellos valores que te llevas que siempre van de la mano contigo que han forjado la carrera que ahora llevas y han permitido que obtengas esa beca ¿cuál es el bien para ti? bueno para mí los valores fundamentales serían para empezar la responsabilidad creo que es uno de los valores que he tratado siempre de aplicar en todas las actividades que ejecuto en todas mis tareas en todas mis actividades tanto en la universidad en mi familia en la iglesia con mis amigos o sea en todo lo que he podido estar pues es un valor que siempre trato de aplicar para mí sustancial lo de la responsabilidad luego la honestidad yo creo que a veces es uno de los valores que suele costar un poquito aplicar porque la verdad a veces es dura la verdad a veces duele un poco pero la verdad al final de todo es la que nos hace libres es la que nos permite vivir más tranquilos entonces la honestidad para mí es un valor muy importante luego de la responsabilidad de la honestidad yo creo que el amor el amor en toda su expresión porque yo creo que es importante realmente amar a nuestra familia a nuestros amigos amar a nuestro país amar a nuestro próximo porque podemos tener todo en este mundo hablando de forma económica material pero si no tenemos amor o sea no vale de nada el amor es para mí algo fundamental qué más le podría sumar a esto creo que también la tolerancia saber respetar al otro aunque piense diferente puedo respetar que pienses opines de una manera totalmente distinta a la mía simplemente yo no lo comparto pero respeto y quiero que obviamente tú estés bien que tú no me faltes el respeto a mí yo tampoco te lo falto a ti y que podamos vivir armoniosamente claro que sí María Alejandra y que bueno es rescatar esos valores que vienen desde casa desde que uno es muy niño y conocer ese lado humano que tienes pero aquí queremos revivir un poco el momento de cuando recibiste tu carta de aceptación entonces para que el público conozca lo que está escrito lo voy a leer y que nos cuentes cuáles fueron esos sentimientos esas emociones a flor de piel en ese momento que lo recibiste entonces tenemos aquí una carta de la Universidad Complutense de Madrid María Dolores Pena Meis jefe de servicio de becas y ayudas de la Universidad Complutense de Madrid hago constar que en la convocatoria de becas internacionales dirigidas a estudiantes de países de América Latina y del Caribe para iniciar estudios oficiales de máster de la UCM en el curso académico 2021-2022 ha sido beneficiaria de dicha beca María Alejandra Pérez Quintana con el 100% de su matrícula de máster por un importe valorado en euros por la resolución del 8 de julio del 2021 donde se publica el listado de beneficiarios y se consta y surta los debidos efectos a permisión del interesado en Madrid el 27 de julio del 2021 ¿Cómo fue ese sentimiento María Alejandra? Yo lo leo y me emociono por ti la verdad que te felicito me emociono y ni siquiera soy yo pero comparto esa emoción la verdad Bueno lo que ocurre en este caso un poquito gracioso es que ay esto ha sido todo un proceso y me emociono no solo por la beca sino por todo lo que tuve que pasar y vivir para gracias a Dios obtenerla porque no fue tan fácil o sea no es que me llegó la beca voy a contar una pequeña no sé si llamarla anécdota pero algo que pasó en este proceso a ver no sé empecemos por aclarar algo que también me parece muy importante que lo sepan todos los chicos que más adelante también no se animen a buscar becas o quieran el otro año participar en estas becas de Agüí hay que seguir un proceso por lo menos en la Complutense de Madrid te piden seguir un proceso como todo estudiante que quiera ingresar a la universidad a cursar una maestría independientemente de si es beneficiar ir de una beca o no antes de poder obtener la beca como tal uno tiene que pasar todo el proceso de admisión a un maestro es decir cumplir con los requerimientos que piden que por lo menos a nivel general eran el currículo vitae el certificado de notas es decir de todas las asignaturas que uno ha visto con el número de créditos y ese certificado hay que llevarlo a legalizar eso es importante porque a veces eso me pasó a mí por ejemplo yo no sabía que antes de apostillar uno tiene que llevarlo a legalizar uno lleva su documentito a Cenecit es importante que el título esté registrado en la página de la Cenecit por favor a las autoridades que no se les olviden cuando ya tengan el listado de chicos que han logrado pasar la sustentación ya tienen todas sus notas todo correcto suban por favor que ya aparezca en el Cenecit porque eso es sumamente importante luego la Cenecit verifica ah si está subido el título todo acá entonces ahí pone la firma a uno de los funcionarios y con eso uno se va a legalizar a apostillar el documento porque esto es importante apostillarlo porque la universidad pide que como hay países donde por ejemplo que se yo califican sobre 20 otros califican con letras entonces uno tiene que pasar un proceso donde se hace como sacar la nota media española por ejemplo mi promedio es de aquí en la universidad es 9.97 con aplicando todo o sea entrando a la página del Ministerio de Educación Español y haciendo este proceso sale de 9.93 porque ellos manejan también otros estándares miden los créditos y otras cosas entonces eso es importante para poder entrar al proceso de admisión al máster a la par con lo de la beca es necesario redactar la carta de motivación así mismo tener el currículo invitado y que lo mismo que te piden para para invierte al máster es lo mismo que te piden acá para la beca yo puedo decir que hay algo que no sé tú me dices la emoción que pude sentir y gracias en serio por decirlo de esta forma pero lo que pasó es que yo postulé la universidad te da la opción de postular así como acá cuando postulas una carrera te da para 3 escoger como 3 másterados yo en este caso puse en primer lugar teatro y artes escenitas en segundo puse periodismo multimedia profesional y tercero comunicación audiovisual para la era digital gracias a dios cuando anunciaron quienes habían sido admitidos independientemente de esto de la beca o sea de algo general gracias a dios obtuve un buen baremo entonces si pude ingresar de una al máster de tetro y artes escenitas pero yo seguía esperando que me saliera la beca porque no tengo para parar el máster o sea completamente no sé ahorita es un momento complejo no tengo en este momento quizá más adelante entonces cuando publicaron mi listado de beneficiarios yo no aparecí en la lista eso no sé si muchas personas no lo conocen pero ese fue uno de los problemas que o sea se presentó así yo dije wow que habrá pasado bueno son tantas personas que postulan porque es una convocatoria abierta a toda latinomérica se están participando se están participando estudiantes de México de Colombia de todos los países de Bolivia entonces Perú y de aquí de Ecuador está mucha gente participando y también esperando estas becas entonces mi tía una de mis tías que vive allá en Madrid bueno me dice yo voy a ir a la universidad a preguntar porque tú tienes muy buenas calificaciones y que no te den la beca me suena un poquito raro fueron allá junto con su esposo que es español entonces fueron a preguntar y le dijeron que yo tenía que firmar un documento pidiendo que por favor me expliquen la razón por la que no fui beneficiaria una instancia general que todavía como ya habían publicado el listado aún había ese tiempo para poder hacer unas pequeñas reclamaciones puntualizar que me den explicaciones más o menos entonces ellos me enviaron el formulario lo llené lo firmé lo escaneé se los envié ellos lo llevaron yo ya dije o sea yo no sabía qué iba a pasar o sea cuando no me vi en la lista de las personas beneficiarias bueno no o sea me sentí con una sensación rara o sea un poquito quizá triste porque yo decía ya no estoy ahí pero sentía también esa calma que venía de parte de ellos no sé de que algo va a pasar más adelante otra opción algo algo tiene que ocurrir aquí no sé en eso luego yo estaba yo creo que lo dije incluso en el video que publicaron en el FAXO yo estaba en el registro civil estaba renovando mi cédula había todo este problema era mi segundo día yendo al registro civil con mi tía yo estaba cansada estaba sentada ahí esperando que ya por fin me dieran o sea que ya me llamaran porque el sistema se había ido ya llevaba ahí tres horas cuando de pronto yo reviso mi correo y me doy cuenta de que me escribe la jefa de becas y me dice hemos estimada María Alejandra hemos revisado su documento y todo y habíamos cometido un error no nos habíamos dado cuenta de que usted se había sido admitida y así pero por favor confírmeme que si usted si quiere participar todavía de este programa de becas entonces yo luego le escribo y como obviamente hay una diferencia horaria al día siguiente es que me llega la respuesta porque yo le pregunté de cuánto era la beca porque yo decía igual para saber porque la universidad confrutencia había estado ofreciendo becas del 50% del 70% y del 100% entonces cuando ya al día siguiente me responde la señora María Pena me dice que es del 100% y que por favor le confirme si efectivamente quiero hacer uso de la beca le escribo que sí le comento la noticia ahí sí o sea todos otra vez ya les confirmo de cuánto era y todos se pusieron muy contentos y yo también me puse muy contenta realmente me puse muy muy feliz en ese momento mi tía me decía ya quédate quieta estábamos o sea la primera vez cuando me lo dijeron el resto ya me decía ya qué hace que te voy a decirle señor guardia venga a ver a esta niña que está aquí sentada y mueve mucho la silla me va a hacer caer y bueno esa fue realmente la historia con esta beca y qué lindo es que nos cuentes esa anécdota ese rayito de luz que viste al final del túnel tal vez esa emoción al inicio puede ser de decepción porque uno cuando añela algo lo desea tanto y cuando no se ve realizado como que ya la decepción va bajando los decibeles de la emoción pero luego ya verte en esa anécdota que nos cuentas en el registro civil de que ya sí fuiste aceptada y que tuvieron un error es increíble increíble como las cosas trabajan a tu favor y sobre todo porque lo has hecho bien si tú nos dices un promedio de 9.97 por 3 3 décimas casi que un poquito más y es el 10 aunque haya cambio en España o aquí ya vemos aquí redondeado es el 10 María Alejandra para nosotros va a ser así y bueno recordarte un poco ya para finalizar el programa que nadie triunfa sin esfuerzo y aquellos que triunfan deben su éxito a la perseverancia esto lo decía Ramana Maharshi y eso es lo que vemos en ti ese camino de perseverancia que lo has dado todo que te felicitamos y te agradecemos y si tú pudieras decirle algo a aquellos que todavía no se animan y que tal vez quisieran salir conocer más explotar aquellas áreas que aún no lo hace aquí en Ecuador pero lo puede hacer postular en otras becas ¿qué les dirías María Alejandra? Bueno no hay que rendirse cuando tenemos un sueño hay que trabajar muy duro por ello en el camino siempre se van a presentar obstáculos vamos a tener inconvenientes van a aparecer problemas pero de eso se trata de resolverlos de ir pasando esos obstáculos y de aprender en el camino porque cada día aprendemos algo nuevo cada día nos vamos formando y yo creo que a mí sí me gusta o sea yo soy de las personas que piensan que sí podemos cambiar o sea hay personas que dicen nunca cambies como eres yo digo hay que cada yo creo que sí hay que cambiar y hay que cambiar cada día para ser una mejor versión de lo que era ayer cada día podemos tratar de ser mejores personas todos tenemos defectos todos cometemos errores pero se trata de eso de aprender de ir mejorando y de valorar de valorar lo que tenemos de valorar a nuestra familia de valorar el tiempo que tenemos de vida porque hoy estamos mañana no sabemos pero lo importante es vivir cada día de la mejor manera compartir apreciar cada momento y y eso ir tras lo que queremos ir tras esos sueños que nos hemos planteado y perseverar el esfuerzo el trabajo duro es fundamental gracias María Alejandra hay muchos aplausos y éxitos en este nuevo camino para ti y por compartir con nosotros tu historia ahora te declaramos embajadora de la Universidad de Guayaquil con tus metas hacia la Universidad Complutense de Madrid hoy hemos compartido una tertulia junto a María Alejandra Pérez Quintana licenciada de la Universidad de Guayaquil que ahora te auguramos muchos éxitos y recordamos en esta frase que el aprendizaje es el motor del crecimiento y que hay que evolucionar evolucionar continuamente y que aquellos errores solamente nos vuelven más humanos gracias a ustedes por conectarse a esta tertulia a toda la producción nuestros invitados de cada lunes las historias que hacen posible este programa conocerlas crecer y ser ejemplo dar ese ejemplo de vida y continuar soy Andrea Yang y esto es Tertulia por la U en Línea un abrazo a la distancia Faxo Transmite La U en Línea presentó su programa Tertulias Faxo Transmite queremos que también seas parte de nuestro espacio saber cuáles son tus dudas e inquietudes junto a los invitados que quieras escuchar escríbenos nos puedes encontrar en las redes sociales como Tertulias Faxo Transmite te esperamos en nuestra próxima emisión